R, la radio, FM 90.5, tiempo compartido, donde el mensaje se potencia. Bien, llegó Rosaria, le damos la bienvenida en vacaciones de invierno, llegó Rosaria, y además estamos escuchando, la ponemos en el aire. Hola, ¿cómo estás? Soy Rosaria. Tenía muchas ganas de estar con vos acá en la radio nuevamente, y por eso vine para acompañarte en estas vacaciones de invierno. ¿Tenés ganas de jugar? A ver, a ver, a ver, a ver, por acá tengo un súper trabalenguas que dice así. Tres tigres tragones tragan trigo y se atragantan. 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 ¡Ay, lo dije cantado! Tres tigres tragones tragan trigo y se atragantan. ¡Muy bien! ¿Te gustaría aprenderlo? Bueno, podés en estas vacaciones de invierno aprenderlo y jugar. Y hablando de tigres, hablando de animales... Y si bailamos y cantamos la danza de los animales... ¡Ay, sí! Y podés bailar como algún animal que te guste. Por ejemplo, podés bailar como mono, o podés bailar como perro, o como gato, como mariposa, o como el animal que más te guste. Sí, vamos a jugar, bailar, cantar y divertirnos en vacaciones. ¡A bailar la danza de los animales! Y te mando un beso enorme. ¡Chau, chau! Un día comencé a escuchar el sonido que crecía de a poco, me asomé por la ventana para ver, eran muchos animales que pasaban, que corrían y bailaban, que se unían a la danza, y trotaban al unísono. Soñó, ¿adónde vas? ¿A dónde vas? Le pregunté a los monos, a la fiesta de los justos respondieron, ¿en dónde queda el valle de las cebras si se llega con la ayuda de las aves? Las vacas festejaron que me supe a su paso, las gallinas jacarieron de alegría, escuchando los sonidos que encantaba cada uno. Así es que llegamos al compuesto de los tambores, cada uno con su baile, con su estilo, celebramos en la ronda que podemos ser tan juntos. Un día comencé a escuchar el sonido que crecía de a poco, me asomé por la ventana para ver, eran muchos animales que pasaban, que corrían y bailaban, y se unían a la danza, y trotaban al unísono. ¿A dónde vas? Le pregunté a los monos, a la fiesta de los justos respondieron, ¿en dónde queda el valle de las cebras si se llega con la ayuda de las aves? Así es que llegamos al compuesto de los tambores, cada uno con su baile, con su estilo, celebramos en la ronda que podemos ser tan juntos. Un día comencé a escuchar ¡Gracias Rosaria por este regalo de vacaciones de invierno! ¡Hasta pronto! Besos, besos, besos. Muchos besos. Estamos en tu vida, las 24 horas. Estamos en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. NBR, la radio, 90.5. 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 NBR, la radio, 90.5.